¿Qué motivante es compartir con ustedes el curso virtual de Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando Integral? A la vez le invito a disfrutar de la sección Cuadro de Mando Integral y la Gestión Estratégica. Su objetivo general es analizar el entorno y estructurar el direccionamiento estratégico institucional. Los objetivos específicos son visualizar el horizonte estratégico de la gestión pública y articular el liderazgo con la innovación en una cadena de valor institucional. Finalmente, los resultados de aprendizaje son diagnosticar la situación actual y los problemas claves de la institución pública en las cuatro perspectivas. Conocer las causas para la mejor oportuna. Orientar la brújula estratégica de la institución pública y potenciar la cadena de valor con los componentes de cambio. ¿Enfoque estratégico? Incremento de la productividad existe en el Ecuador. Las instituciones públicas lo experimentan día a día, pues cuentan con el diseño de la gestión institucional descrita en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos. Instrumento que es el resultado de las competencias y el modelo de gestión que cumplen con la Constitución de la República del Ecuador, leyes orgánicas, reglamentos y normas vigentes. Los objetivos estratégicos e institucionales permiten racionalizar el talento humano, los recursos materiales, la infraestructura física y tecnológica, optimizando la gestión pública, gracias al enfoque del direccionamiento estratégico que motiva a las servidoras y servidores públicos. La acción es el resultado del ingenio en la estrategia, más allá de una cadena de valor, el cambio motiva liderazgo e innovación que sin duda requiere de una comunicación efectiva para difundir la estrategia en la institución pública.